Hacemos un jueguito, ¿ok? ¿Cuál es el juego, video game favorito de ustedes? Video game, video game favorito nuestro, bueno, ¿juntos o...? No, no, tendencia. Es que yo, 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 ya ya soy veterano. Yo, yo soy de los de antes, de Pac-Man, de, de, de los de antaño, de los primeros. De Mario Bros., de Donkey Kong, de, ya sabes, no, sí, de, ya ya de los nuevos, ya de guerras y balazos. Ok, ya entendí, ya entendí. Nos tocó trabajar, nos tocó estar jugando. Exacto, exacto, exacto. Con todo el respeto, sin ponerse bravo, una palabra que describa su primer beso. No de ustedes, pero primer beso. Primera palabra que me venga, no me acuerdo. Eso es lo que creo que, primer beso, bueno, creo que, primer beso, ¿tú sí te acuerdas de tu primer beso? Yo creo que inocencia. Ah, ok, bueno. Primer beso, pasión. Como de 10 años. De 10 años, ¿sabes lo que te voy a decir? Este, este... Nerviosito. Exacto, chistoso, gracioso. Ok, ok, descríbame esta generación en una palabra. ¿Esta generación? Híjole, hiperactivos. Sí, un poco imprudentes. Canción que cantan cuando se están bañando. Juntos o separados. Juntos, este... No, la verdad es que cantamos mucho, se mete mucho con canción de Marc Anthony, ¿no? De Marc Anthony. Sí, sí, literal. Canciones de Marc Anthony y de Jimena. Y de Jimena... Ándale, ya se nos va a ver también la película. No puede ser de... Bueno, cántale la de... Ay, no puede ser. Bueno, de Marc Anthony. Más información. Gracias.